Música George Brusson fue un inventor de instrumentos musicales. Se unió al suizo Adolf Rickenbacker, fundador de la Corporación Nacional de Instrumentos de Cuerda y Guitarras. Pero George fue en 1937 quien registró en la Oficina de Patentes de Estados Unidos la primera guitarra eléctrica. En 1931 se convirtió en un instrumento versátil, barato y relativamente fácil de tocar. Pero llegaría el gran problema. Su volumen era demasiado bajo. Una limitación física muy importante y que gracias a ella era constantemente pisoteada por metales, percusiones e instrumentos de cuerdas orquestales. Cuatro años después, en 1935, la solución al problema fue transformar el sonido de una de sus cuerdas vibrando en una señal eléctrica. Para luego convertirla en un sonido audible que podía ser amplificado a un volumen mucho mayor. Desde entonces, cientos y cientos de músicos de todos los estilos se han empeñado en demostrar su habilidad para tocar estas guitarras. Para mi podcast número 86, las canciones y las guitarras que sonaron para crearlas en un podcast que hoy se llamará 83 años de la guitarra eléctrica. El primer músico y su guitarra, una Gibson Les Paul fabricada por la marca Gibson Guitar Corporation. Se fabrica desde 52. Extensamente considerada junto a la Fender Stratocaster. Su cuerpo es macizo, sin caja de resonancia, de caoba con la tapa convexa de arce. El mástil encolado y un diapasón de 22 trastes que suena así en las manos de Joe Buenamasa. El mástil encolado y un diapasón de 22 trastes que suena así en las manos de Joe Buenamasa. El mástil encolado y un diapasón de 22 trastes que suena así en las manos de Joe Buenamasa. El mástil encolado y un diapasón de 22 trastes que suena así en las manos de Joe Buenamasa. El mástil encolado y un diapasón de 22 trastes que suena así en las manos de Joe Buenamasa. El mástil encolado y un diapasón de 22 trastes que suena así en las manos de Joe Buenamasa. en el perfil del mástil, el cuerpo y el mástil encolado ambos en caoba las tapas de arte y el toque moderno, el puente los laterales negros en contraste con las tapas oro además el detalle de los cuatro embelleciadores de los potenciadores, todos diferentes esta preciosidad es comercializada por Epiphone, con una tirada de mil unidades como homenaje a su carrera fue en 1982 cuando un joven guitarrista que tenía varios singles arrasando en la radio quiso colaborar en los solos de guitarra de Beat It para Michael Jackson y de forma gratuita con la mítica Stratocaster Frankenstadt de Eddie Van Halen ¡Suscríbete al canal! 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 Para Genio, el que entra ahora, un guitarrista de primera, con una colección de guitarras difícil de igualar, raras y estrambóticas. Pero cuando Prince se pone serio y toca de verdad, extravagancias aparte, en sus manos siempre hay una buena guitarra, con muestra Fender Stratocaster modelo en IJ Sonic Blue. ¡Suscríbete al canal! 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 I don't know why we always cry Cause we must leave and get undone We must engage and rearrange And turn this planet back to one So tell me why we got to die And can they tell the world by one We got to hug and love the love We got to dance and be in love But what I really want to know is Are you gonna go my way? And I got to, got to know